¿Qué es el Consejo de Ministros? General de la Nación, el ministro hizo una explicación de en qué va la discusión del presupuesto en el Congreso y las diferentes alternativas que existen hacia el futuro para su financiación. Y el tercer tema fue el tema de la agenda legislativa, donde se discutieron los diferentes proyectos que se están o se van a presentar al Congreso en los próximos días. Pero quiero referirme específicamente al tema de Colombia Compra Eficiente, que como ustedes saben fue o es una entidad que fue creada con el fin de mejorar la forma como el gobierno adquiere todos sus bienes, sus servicios para introducir más transparencia y más eficiencia en el gasto público. En el Consejo se escuchó por parte de su directora, la doctora Paca Zuleta, aquí presente, los avances de esta entidad en cuanto ya a compras específicas a los contratos del Estado y a las responsabilidades de esta entidad. Para resumir, el apoyo que esta entidad hace es para ser más transparente y más eficiente no solamente las compras sino la contratación del Estado. Y yo mismo pedí que esta entidad hiciera los pliegos y los contratos en muchos tipos, es decir, cómo se iba a uniformar los contratos en muchas de las compras que hace el Estado, pero en especial en las obras públicas, en los contratos de interventorías y en los equipos de cómputo. Hoy la doctora Margarita va a hacer una presentación de la tienda virtual del Estado, que ya podemos decir que existe esa tienda virtual del Estado, que era uno de los propósitos de Colombia Compra Eficiente. ¿De qué se trata básicamente? Es un sitio web donde cualquier entidad, cualquier entidad del Estado, público, puede hacer una orden de compra. Eso es una revolución realmente en la forma del Estado de comprar sus bienes y servicios. ¿Qué beneficio tiene todo este esquema? Pues lo primero y más importante es la transparencia. Esto es un instrumento muy poderoso en la lucha contra la corrupción, porque aquí no hay negociaciones individuales entre proveedores y entidades. O sea, se elimina esa situación donde se facilita la posibilidad de la corrupción. Un segundo beneficio muy importante es que ahorra costos, costos importantes. Se logran mejores precios, se disminuyen los costos de transacción, los intermediarios, lo que puedan cobrar los intermediarios, y se agiliza la entrega de los productos. O sea, se disminuye el tiempo entre la intención de compra y el suministro del producto. Para los proveedores hay un mayor acceso a las compras del Estado, porque va a estar todo por encima de la mesa, todo a la luz pública, y todos los proveedores van a tener la capacidad y la posibilidad de acceder, y por consiguiente y por supuesto se garantiza su transparencia. Y un ahorro en lo que llaman los costos de transacción muy, muy importante. De un promedio de cuatro meses que puede durar una compra de un producto, se disminuye a diez días. De cuatro meses a diez días que dura la compra de un producto. ¿En qué vamos en este momento? Ya hay tres acuerdos marco, acuerdos de precios, que son los acuerdos generales que hace el gobierno, la entidad con los proveedores. Se han firmado acuerdos para la compra de gasolina en Bogotá. Y ya, hoy, podemos decir que hemos tenido un ahorro en promedio del 10% en el precio de la gasolina que las entidades del Estado están comprando. Eso es algo que ya está sucediendo. El SWAT, ahí también hay ya un marco general, un contrato firmado, y el ahorro que se ha podido percibir, que se ha podido hacer realidad, es del orden del 12%. Y el tercer caso de contratos ya firmados, ya en ejecución, es el caso de los vehículos. Y ahí se ha hecho un ahorro, hemos logrado un ahorro del 20%, 20% de ahorro en la compra de los vehículos. Eso, ¿qué nos indica? Que estamos avanzando correctamente, es decir, que estamos haciendo las cosas bien y ahora lo que nos proponemos es aumentar cada vez más el espectro de los productos y de los proveedores y de las entidades para que más y más entidades estén participando y más y más proveedores estén participando. Al final de este año esperamos tener 10 acuerdos, hasta ahora tenemos 3 acuerdos marco en productos como, por ejemplo, papelería. Y ahí me decía la PACA que en solamente ese acuerdo marco hay más de mil ítems contemplados en ese acuerdo marco de papelería en donde las entidades van a poder comprar directamente a través de ese sistema toda su papelería. También la compra de computadores, el contrato de servicios de aseo y cafetería y una serie de dotaciones van a estar ya en acuerdos marco. Y lo que hemos decidido o le hemos pedido a la doctora PACA es que esto tan bueno hay que multiplicarlo y hay que acelerar los procesos para que más y más entidades y más y más productos puedan entrar dentro del sistema y así ahorrarnos más casos de corrupción y ahorrarnos más recursos. Yo los dejo con la doctora Margarita Zuleta y agradeciéndole muchísimo este esfuerzo maravilloso. Este fue un esfuerzo que iniciamos, ustedes se acordarán, hace ya algún tiempo copiando algo que Chile había hecho con muchísima eficacia y con un gran resultado, pero que también la OCDE nos ha venido dando unas pautas sobre cómo hacerlo mejor, también utilizando las mejores prácticas de otros países que son miembros de la OCDE. Creo que es un paso importantísimo en la lucha contra la corrupción, la lucha por tener más transparencia en todo lo que tiene que ver con la gestión de los recursos públicos y en la eficiencia del gasto, es decir, la eficiencia del Estado en la compra de sus productos y de sus servicios.